bienvenidos a zozobrita music real la insuperable se cura con su esposo tóxico publicando fotos de la chácata y otros homosexuales ustedes saben de que tóxico hace unos días tuvo en el ojo público ya que dio unas declaraciones la cual según él muchas personas lo malinterpretaron donde él hablaba sobre el morbo que causan los transexuales o las mujeres modernas en muchos hombres de hoy en día vimos el lío que se armó donde tóxico arremetió contra jésica pereida diciendo de que ella quería distorsionar la información de que él no era boga boga o sea que no era bogarrón y que las cosas estaban simplemente saliendo de contexto pues día después señores mientras las aguas se calmaron vemos que su esposa la insuperable decide encender las llamas de los rumores con algo que publicó que lo hizo en cura pero que muchas personas están diciendo de que esa publicación de ella deja mucho que decir la insuperable público es imagen que ustedes también donde la chácata juntos a otros transexuales y la acompañó con el siguiente en cambio encabezado corre por tu vida tóxico que andan en la avenida suelta como gavete y pone emoji de risa o sea burlándose curándose como usted lo quiera ver ya que ella lo que quiere eso deja dicho de que la chácata y esas otras mujeres modernas pues anda suelta como gavete iban en cacería de toxicro pues muchos lo tomaron a broma así como dicen insuperable y se curaron y otros pues opinan de que sin insuperable se está curando con eso es que tiene mucho que decir sobre su esposo mi opinión es nula por eso te pregunto a ti que tú opinas sobre esta publicación insuperable ella la hizo curándose así como muchos le hemos visto o ella quiere transmitir algunos mensajes así como otros pues han reaccionado déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande